Gracias. Mi nombre es Marcos Núñez, soy presidente del sindicato número 2 de trabajadores de la Corporación Municipal de Educación de la Florida. Estamos en el Colegio Arias Verde, uno de los cuatro colegios que el alcalde Rodolfo Carter, en forma unilateral, ha resuelto cerrar. Él argumenta baja de matrícula, mala infraestructura y deficiente calidad de la educación. Todos son temas discutibles, hemos demostrado que ninguna de esas razones es validera y hemos demostrado además lo inconsulto de la medida. Él y un par de asesores han resuelto sin consultarle al Consejo Municipal, sin pasar por el directorio de la Corporación Municipal de Educación, sin trabajar por los padres apoderados que son los principales involucrados en todo este tipo de temas. Esto ha afectado obviamente a todas las comunidades educativas, los padres apoderados están muy molestos porque se ha pasado a llevar su decisión de tener a sus hijos estudiando en estos establecimientos educacionales que además tienen historia en la población, fueron establecimientos que fueron construidos a partir del esfuerzo de los pobladores y por otro lado también ha creado una gran incertidumbre laboral en cuanto profesores y asistentes de la educación no saben si van a tener trabajo estable a partir de marzo del próximo año. Lo más grave de todo esto, de todas maneras, es lo inconsulto de la medida, es como el alcalde Carter tiene un error conceptual sobre lo que es la democracia y cree que por haber ganado el día 28 de octubre la elección, él puede hacer y deshacer por la comuna, por lo menos en educación. Bueno, nosotros no tomamos el colegio porque el señor alcalde no cerró el colegio. Ya los profesores los despiden el 31 de diciembre y encontramos que es injusto lo que él está haciendo porque él está decidiendo dónde educar a nuestros hijos y eso no lo vamos a permitir y el colegio vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. No estamos haciendo destrozos ni nada, es una toma pasiva. Tenemos el apoyo de la comunidad, tenemos apoyo de muchas partes y vamos a seguir hasta el último con esto. Venga lo que venga, vamos a enfrentar la situación como sea. Estamos con nuestros hijos aquí, hay niños con problemas de salud, hay niños con problemas con deficiencias y este es el colegio que ha sabido acoger a esos niños porque en otros colegios no los quieren recibir. Y esa es la toma que tenemos en este momento. 47 años que este colegio existió y él en un año quiere destruirlo en día. ¿Quiere sacarlo para qué? Para bien de él, no de los alumnos. Está cortando las manos del futuro de Chile. Ese es el alcalde de aquí de la Florida. No se tiene nada que ver con lo técnico, nosotros somos con la idea de un grupo, Federación Nacional de Pobladores, que estamos negociando y dando la pelea en la calle. Si es necesario ir a apoyar, nosotros estamos dispuestos a apoyar el esfuerzo de todos los pobladores para que no se nos sigan vulnerando los derechos de la política antipobre que está implementando este alcalde. Nosotros no vamos a renunciar a los de la fronía y si hay que dar la pelea para que nuestros cabros tampoco sean desalojados nuestros colegios, vamos a estar ahí. La Federación Nacional de Pobladores manda este saludo y vamos a dar la pelea donde haya que dar. Estamos dispuestos a poner en el pecho al chorro de un baraco y si hay que mediar, pelear. Así que ahí vamos a estar nosotros acá, la Federación Nacional de Pobladores se hace 60 años. Gracias. Lo único que quieren los colegios es que el alcalde quiere cerrar, que nos escuche, que los motivos que él da son puras mentiras. Los colegios no tienen tan baja matrícula como él dijo. Por favor, que nos escuche, es lo único que queremos. No lo queremos hacer daño a nadie, solamente que nos escuche, que dé la cara y que se acuerde que gracias a quien está en la municipalidad. Nadie lo puso porque es bonito. Lo sacamos porque creímos en sus mentiras cuando se hizo la candidatura. ¡Gracias! 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 Muchas gracias. Muchas gracias. 2 meses. 3 meses. Porque la gente se está adelantando para defender sus propios colegios. Ellas están adelantando para defender su educación. Eso demuestra no solamente lo que ya pasó en Fequina, lo que pasó en Aysen, lo que está pasando acá, que no son casos puntuales. sino que es generalizada, la gente ya no está aguantando nada y que se nos pasen por la raja. Eso yo creo que es por eso importante, que todos los que estuvimos movilizados en movimientos mentales estemos presentes en cada una de estas situaciones, apoyando a la gente y apoyando al fin y al cabo lo que nos pertenece y a nuestra educación. Creo que hay una diferencia fundamental entre el 2011 y a fines de este año, que es que los liceos ya no los están tomando los estudiantes, se los están tomando las comunidades, donde las comunidades deciden movilizarse, deciden defender lo que la gente dice, es porque estamos logrando generar un cambio profundo en Chile, un cambio de conciencia, un cambio de lógica que tenía la gente, que antes estaba paseando en casa, viendo por la televisión lo que ocurría, y hoy está en las calles movilizando. ¡Carte es lucha! ¡Suscríbete al canal!